Cuadri, de los que me acuerdo, Cuadri, Balosarán, Manuel Cutríguez, Cutier, de que me deben de investigar por el accidente en que lamentablemente perdió la vida Carlos Urzúa, díganme ustedes si no son perversos, viles, zopilotes, buitres, o sea, porque ¿qué pruebas tienen? Acaba de pasar este lamentable hecho, su familia dijo que fue un accidente, pero no. Sí, esa es la gente del conservadurismo, por eso qué bueno que no están con nosotros.